Hola, no se pierdan nuestras siguientes cápsulas en las cuales vamos a tener temas bastante interesantes como la auto hormonización y sus efectos secundarios negativos. También vamos a dar tips sobre cómo caminar, tips de maquillaje, vamos también a hablar acerca del tema de la proyección femenina, sobre esta transición para que vayas aclimatándote cada vez mejor. Vamos a ver el tema de cómo ser asertivas en nuestra vida y no se pierdan una entrevista que vamos a hacer con un famoso. Esto y mucho más en nuestra siguiente cápsula. Y de nuevo, muchas gracias por todos sus correos, por todas las preguntas que nos hacen. No dejen de escribirnos y darnos tips, darnos temas que deseen que quieran ustedes, que platiquemos y que toquemos. Y les repito, muchísimas gracias a todos los correos que hemos recibido de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. Esto significa que vamos por buen camino y que vamos por más. Muchísimas gracias, un saludo a todos y no dejen de inscribirse a Generación Trans en YouTube, darle me gusta en Facebook y Twitter y también nos pueden contactar a contacto arroba generacion trans punto com. Su amiga Jimena dos Santos, los espero en las siguientes cápsulas.